Los tatuajes actualmente ya no son un tema de tanto tabú como en épocas pasadas. Y de hecho ya es como más normal ver personas que tienen tatuajes y esto no nos lleva a generar un juicio de valor, o sea que si esta persona es una buena o es una mala persona de si está o no está tatuada. Y también algo que he visto mucho es que ya se está normalizando o ya se está usando más los tatuajes en personas que viven con diabetes. Hablando específicamente de diabetes tipo 1 como estos, incluso los usan como una identificación. Recordemos que las personas que tienen diabetes, en especial las que tienen diabetes tipo 1, deben de tener alguna identificación que nos diga que tienen o que viven con diabetes tipo 1 para que en caso de que desmayen, de que tengan algún accidente o cualquier situación que esperemos que no pase, pues el servicio de emergencia sepa que es una persona que tiene diabetes tipo 1 o que tiene diabetes y que debe de tener ciertas consideraciones en su manejo. También es un tema que me han pedido pues algunas personitas por ahí porque se quieren hacer un tatuaje pero no saben que deben de considerar al tener diabetes. Entonces pues en este video vamos a platicar sobre lo que tienes que checar antes, durante y después de hacerte tu tatuaje. Puntos importantes antes del tatuaje. Lo primero que debes de saber es que mantener niveles adecuados de glucosa te van a garantizar una cicatrización adecuada después de tu tatuaje. Y entonces estamos en la parte de antes, o sea, ¿qué vas a hacer antes de tu tatuaje? Vamos a hacer una serie de cambios en la parte de alimentación, medicamentos, incluso ejercicios si tus niveles de glucosa no están en estos rangos saludables. Y vamos a hablar de rangos saludables que te mantengas entre 80 y máximo 180 de glucosa. Si ves que tus glucosas están yendo para arriba habrá que hacer cambios y yo te recomendaría que tu cita del tatuaje la hagas un mes o unas semanas después de que ya lograste mantener estos rangos de niveles de glucosa por algunos días para que de esta manera puedas estar con más confianza de que tu proceso de cicatrización puede ir mucho mejor. También va a ser muy importante que lo consultes con tu equipo de salud, en este caso podría ser específicamente tu médico, para que te pueda guiar en este proceso al igual que un educador en diabetes. Y si eres alguien que tiene algunas reacciones alérgicas, alguna enfermedad en la piel, incluso estás tomando algún anticoagulante o tienes alguna enfermedad viral o tu cicatrización es de tipo queloide que cicatrizas y te salen como unos borditos, entonces también consúltalo con tu médico para que tomen las precauciones si de todas formas decides hacerte un tatuaje. Otro tip que te comparto y este aplica no solo para personas que tienen diabetes, es que busques el tatuador que va a hacer el trabajo que tú esperas. No por ser tatuadores todos trabajan los mismos estilos, identifica muy bien cuál estilo de tatuaje es el que estás buscando, si es un tipo realista, si es un tipo acuarela, si lo quieres a blanco y negro, si lo quieres a color, y búscate un tatuador que haga ese estilo de tatuajes, para que tengas la seguridad de que tu tatuaje va a cubrir esas expectativas que estás esperando. Recuerda que hacerte un tatuaje pues es algo que probablemente va a estar contigo a lo largo de toda tu vida. Claro que pues ya existen métodos como que te lo puedes quitar con láser, pero también pues es otro gasto más si no queda el tatuaje como tú esperas. Por lo que aquí también va a ser importante que pues no te vayas con el tatuador que te cobra simplemente más barato. Aquí si puede aplicarla de lo barato, te puede salir caro, entonces ten en cuenta que un tatuaje puede ser costoso o puede ser una inversión si tú lo quieres ver así. Entonces pues ten el monto de dinero adecuado para que sea un tatuador de calidad, que también asegure que el resultado va a ser de calidad, no te vayas solo por el precio. Y también si es tu primer tatuaje es importante o bueno, yo te recomendaría que primero te hagas algo pequeñito para que tú solito puedas medir qué tanta tolerancia al dolor tienes, porque ten en cuenta que no todos los tatuadores te van a aplicar anestesia o la gran mayoría no te la van a aplicar y tendrás que tú soportar esta parte del tatuaje. La verdad en mi experiencia pues es un dolor bastante aceptable, pero claro que cada uno de nosotros va a tener un umbral del dolor diferente, o sea puede ser que a mí no me dolió nada, pero que a alguien ese dolor es insoportable. Y también el hacerte un tatuaje pequeño te va a permitir modular o medir de mejor manera qué tal puedes hacer los pasos siguientes. Puntos importantes durante la sesión de tatuaje. Lo primero es que le avises al tatuador, sé que esto va a parecer un poco incómodo o puedes creer que no tiene sentido, pero es importante que le avises que eres una persona que vive con diabetes y más aún si vives con diabetes tipo 1, porque pueden existir momentos durante la sesión donde tú vas a necesitar comer algún alimento o incluso medir tu nivel de glucosa y parar por un momento la sesión de tatuaje. Después es importante que observes que el lugar en donde te vas a tatuar sea un lugar bastante limpio, que los instrumentos sean nuevos, sean estériles, tengan una fecha de caducidad vigente, que tu tatuador vaya a utilizar guantes para tatuarte y que también utilice cubrebocas. Todo esto te va a garantizar o te va a por lo menos disminuir la probabilidad de alguna infección o alguna enfermedad. Importante también que antes de irte a la sesión para que te tatúen, desayunes o comas lo suficiente y te recomiendo que sean ya platillos que ya probaste con anterioridad y que ya más o menos sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo o en este caso tu nivel de glucosa a esas cantidades de alimento. Por eso es tan importante la parte de la preparación, porque ya a lo largo de algunos meses o por lo menos de un mes, viste cómo reaccionaba tu cuerpo a ciertos alimentos y ahora puede ser un poco más fácil decidir qué vas a desayunar o qué vas a comer ese día de tu tatuaje para que llegues con el mejor nivel de glucosa posible. Esto también tiene como intención que se pueda mantener tu nivel de glucosa durante la sesión de tatuaje. Recuerda que a veces las sesiones, pues depende del tamaño del tatuaje que te vayas a elaborar, pueden durar desde una hora hasta tres, cuatro, cinco e incluso ocho horas. Por eso es muy importante que sí comas o desayunes. Y justamente, pues aunado al punto anterior, es importante que midas tu nivel de glucosa justo antes de empezar con la sesión de tatuaje para que estés totalmente seguro de que tu nivel de glucosa va a poder aguantar por lo menos una hora o dos horas. Y aquí es importante que tu glucosa esté por lo menos arriba de 100 para que no tengas ningún inconveniente. Y estar midiendo tu glucosa, si te es posible, pues cada hora, máximo cada dos horas para seguir corroborando que todo va bien con tus niveles. Y pues también, que no te lleves un susto tú o que no le generes un susto al tatuador al ver que te empiezas a sentir mal porque se te está bajando tu nivel de glucosa. Y de hecho, este es el siguiente punto que debemos de considerar. Debes de cargar contigo alimentos que te ayuden a subir rápidamente tu nivel de glucosa y sacarte de estos niveles muy bajos que se conocen como hipoglucemia. Si no sabes cómo corregir estos niveles bajos de glucosa, no te me preocupes. Aquí abajo te voy a dejar el link de un video donde te platico así exclusivamente cómo corregir adecuadamente tu nivel bajo de glucosa y que puedas seguir con tu sesión de tatuaje sin ningún problema. Y ahí también vas a encontrar qué alimentos podrías cargar contigo para que en tu sesión pues no tengas que estar corriendo o que alguien tenga que estar corriendo para traerte esos alimentos que vas a necesitar si se llegara a bajar tu glucosa. Y bueno, pues como te decía que estas sesiones se pueden llegar a alargar. O sea, puede ser que simplemente estés ahí una hora y ya salgas lista con tu tatuaje o listo con tu tatuaje. También existe la posibilidad de que tu tatuaje lleve más detalle, o sea, más grande y estés ahí como unas 5, 6, 7, 8 horas o incluso más. Por lo que también va a ser importante que te cargues alguna colación. Por ejemplo, pues un sándwich, un yogur, algo un poquito más completo a comparación de los alimentos que vas a usar si se baja tu glucosa para que también garantices que pues tus niveles se sigan manteniendo lo mejor posibles y evitar justo esas hipoglucemias. Y bueno, ya te hablé mucho de esta parte de que existe la posibilidad de que se baje tu glucosa, pero también existe la posibilidad de que se suba ligeramente tu nivel de glucosa. Y esto puede estar relacionado pues a que estás muy emocionado, que estás muy nervioso, que estás preocupado, luego que tienes esta incertidumbre, o también si no estás tolerando muy bien el dolor a la hora de hacerte el tatuaje. Y aquí pues mi recomendación sería que intentes mantenerte lo más tranquilo posible. Si te ayuda, pues puedes escuchar música relajante durante tu sesión o platicar con tu tatuador. A veces son muy amenas las pláticas. Si ya sabes que no toleras muy bien el dolor, pues puedes platicar desde antes con tu médico o con el tatuador. Yo te recomendaría más con tu médico. ¿Qué tipo de analgésico o tal vez un poco de anestesia local podrías utilizar ese momento para disminuir estas situaciones que podrían aumentar tu nivel de glucosa? De todas formas, si se llega a aumentar tu nivel de glucosa durante la sesión, no te estreses. Es normal, es parte de una situación nueva a la que estás sometiendo tu cuerpo, donde existe estrés y donde también puede existir dolor. Y aquí hablando de los niveles altos de glucosa, es algo que ya podrías haber platicado con tu médico. ¿De qué podrías hacer si se te sube la glucosa durante tu sesión de tatuaje? Si sabes utilizar insulinas ultra rápidas, tal vez te dé una dosis para corrección. Y si no, él te dará estrategias o te dirá algunas recomendaciones especiales. En tu caso y en qué situación de nivel de glucosa, pues tendrías que tal vez parar la sesión. Puntos importantes después de hacerte tu tatuaje. Ahora que ya tienes tu nuevo tatuaje, viene un punto sumamente importante y es el proceso de cicatrización. En verdad que este es como de los puntos más importantes para que el tatuaje, si te gustó cómo quedó el resultado, se mantenga así y te dure por mucho tiempo en esa condición. Y aquí en lo que nos tenemos que enfocar son en tres puntos. Primero que tu nivel de glucosa se mantenga el mayor tiempo posible en estos rangos saludables que decíamos que pueden ir desde 80 hasta 180 como máximo. O sea, que el mayor tiempo posible estés entre esos niveles de glucosa antes y después de tus comidas. Y aquí justo entra en juego todo lo que aprendiste previo a tu tatuaje que podías hacer para mejorar tus niveles de glucosa. Debes de considerar que en este punto donde te acaban de hacer un tatuaje tal vez no vas a poder hacer un ejercicio demasiado extenuante. De hecho, muchos tatuadores no te recomiendan que hagas ejercicio cuando tu tatuaje está recién hecho. Pero sí puedes aplicar perfectamente algunas técnicas de alimentación y llevar tu tratamiento farmacológico lo mejor posible. Y ante cualquier alteración pues también consulta a tu equipo de salud para que te ayuden a mantener esos mejores niveles de glucosa. Y los otros dos puntos clave para la cicatrización van a ser la higiene y la hidratación. Aquí te recomiendo que sigas al pie de la letra las recomendaciones que te dio tu tatuador en específico porque muchas veces después de hacerte tu tatuaje te dan una hojita o te dan algunas indicaciones de cómo debes de cuidar tu tatuaje en los próximos 15 días e incluso en el próximo mes. Yo te voy a contar pues algunas recomendaciones que a mí me dieron en su momento y que tal vez te pueden funcionar. Para la cicatrización de tu tatuaje pueden existir dos formas. Para la cicatrización tradicional simplemente tendrás que lavar tu tatuaje por lo menos tres veces al día y para esto vas a poder utilizar alguno de estos jabones que son jabones neutros puede ser este de DOV o puede ser alguno de gris y neutro. Son excelentes opciones porque no van a resecar tanto tu piel y van a poder limpiar adecuadamente el área de tu tatuaje nuevo. Evita utilizar cualquier tipo de estropajo o cualquier otra cosa simplemente con tu mano y jabón queda perfecto. Y ya después tienes que dejar que seque completamente. No te recomiendo que uses papel ni nada para secarlo. Puedes dejarlo que se seque así al aire libre. Y una vez que esté seco pasamos a la parte de la hidratación. Para eso puedes utilizar simplemente una crema hidratante. Lo que te tienes que fijar es que no tenga ninguna loción o que no sea como tan aceitosa. Y de esta forma va a hidratar adecuadamente tu tatuaje. Puedes utilizar esta opción que es la Lubriderm Tapa Azul o también algo un poquito más dermatológico como esta cremita que se llama Zika Plast. Esto también lo puedes consultar con tu tatuador de qué tipo de crema es la que es mejor para tu caso. Y pues bueno, esta parte del lavado y de la hidratación tres veces al día lo tendrías que hacer por lo menos 15 días. Pasando de esos 15 días lo único que tendrías que hacer es lavarlo tal vez una vez al día y aplicar alguna de estas dos cremas una o dos veces. Y hablando ahora del segundo método de cicatrización pues este es a base de unos apósitos que son como unas telitas de plástico que te ayudan a cicatrizar y estos se colocan encima de tu tatuaje. Tienen que ser transparentes para que tú puedas observar cómo vas cicatrizando y ante cualquier cambio, coloración, cualquier cosa que nos dé un dato de infección puedes también poder acudir a nuestro médico a una valoración. Estos apósitos de acuerdo a mi experiencia igual cada tatuador lo puede hacer diferente y no por eso significa que esté mal. En mi experiencia lo tuve que poner primero 24 horas después de eso se retira se lava con jabón neutro se deja secar y se coloca un segundo apósito y este segundo apósito ya se deja por 5 a 7 días y después de eso ya aplicas la parte de lavarlo una vez al día y aplicar crema una o dos veces al día y con eso queda perfecto. y durante estos primeros 15 días es importante que pues evites el uso de saunas de baños muy calientes o sea que el agua esté muy caliente o hirviendo también el meterte a albercas y evitar ejercicios muy extenuantes o exponer tu tatuaje al sol cuando está recién hecho ya que todos estos factores pueden favorecer alguna infección o pueden incluso hacer que el pigmento de tu tatuaje pierda bastante color y si eres primerizo también en esto es normal absolutamente normal que el tatuaje tenga una etapa donde parece como que se está despellejando que se le están cayendo como costritas no las jales no las quites se van a caer solitas ya que si tú las retiras o las jalas corres el riesgo de que quede disparejo tu tatuaje y no se va a ver muy bien y con esta parte de la cicatrización si no la cuidamos podemos afectar mucho el resultado que obtenemos por cierto es normal que a veces te va a dar comezón porque es como cuando te haces una raspada que cuando te estás en el proceso de cicatrización o de la costra como que nos da comezón la herida pero evita a toda costa rascarte porque eso también afecta un poco el resultado del tatuaje y ante cualquier inflamación dolor enrojecimiento salida de pus cualquier situación de estas acude a tu tatuador o acude con tu médico para verificar que todo esté bien o si ya está empezando un proceso infeccioso puedes tener el tratamiento adecuado y evitar cualquier complicación recuerda que mucha de la base de que tengas una cicatrización correcta va a ser que favorezcas tus niveles de glucosa en estos rangos entre 80 y máximo 180 de glucosa antes y después de las comidas el mayor tiempo posible va a haber situaciones en las que se suba un poco más pero evita que esas situaciones sean las menos posibles en el próximo mes y también si antes de hacerte el tatuaje has tenido dificultades de cicatrización con alguna herida yo te recomendaría que reconsideres el hecho de hacerte un tatuaje porque si ya tuviste alguna situación en la que te costó la cicatrización puede ser que no sea muy buena idea un tatuaje para ti y bueno pues espero que toda esta información te ayude a resolver algunas dudas si es que estás pensando en hacerte un tatuaje y también vives con diabetes algunos de estos puntos pues son con base a mi experiencia haciéndome algunos tatuajes yo no vivo con diabetes pero a veces me pongo a pensar en o sea si tuviera diabetes qué sería diferente o qué podría implementar para que justo cuando ustedes me dan esas dudas pues les pueda dar algunas situaciones o algunas soluciones importante y recuerda muy bien esto consulta antes de hacerte tu tatuaje con tu equipo de salud si es un momento adecuado por niveles de glucosa niveles de salud cualquier otra situación y también verifica antes con tu tatuador cualquier situación en cuestiones de higiene al final de cuentas hacerte un tatuaje o no hacértelo es una decisión totalmente personal incluso si decides que sí y a la mera hora te arrepientes no pasa nada es mejor arrepentirse que traer algo que tal vez no querías al 100% por el resto de tu vida ya sé que existen estas opciones de láser pero pues también es como que te lo haces y gastas porque si es un gasto pues no tan barato hacerte un tatuaje y después tienes que ahora gastar en retirártelo con estos procedimientos lásers que dicen la verdad estos no los he probado que duelen un poco más que hacerte el mismo tatuaje y si tú eres alguien que vive con diabetes y que ya se ha hecho tatuajes compártenos tu experiencia aquí abajo en los comentarios cuéntanos cómo te fue qué pasó con tus niveles de glucosa si tuviste que en algún momento corregirte una hipoglucemia y también compártenos pues algunos consejos extra que tú consideras que le pueden ayudar a las demás personas que viven con diabetes y que se quieren hacer un tatuaje ya sabes que si te gustó este video pues no olvides regalarme un like compartirlo y también suscribirte por si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de los próximos videos y con esto terminamos esta parte nos veríamos la próxima semana el próximo miércoles para hablar ahora de las ventajas que tiene comer frijoles en personas que viven con diabetes entonces te veo el próximo miércoles chao chau 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 Gracias.